Entre edificaciones coloniales, calles adoquinadas y centenarias plazas, estatuas vivientes añaden atractivos al peculiar paisaje de la Habana Vieja patrimonio mundial. Considerados magos del disfraz y la paciencia, jóvenes artistas dedican parte del día a la preparación de su atuendo y maquillaje para permanecer inertes durante horas al sol y ante la mirada de asombro de vecinos y visitantes. Personajes típicos y otros surgidos de la fantasía asoman en las escenas de una de las zonas más turísticas de Cuba, mezcla de estilos arquitectónicos y testigo de diversas épocas. En los alrededores del Hotel Ambos Mundos, preferido por el escritor estadounidense Ernest Hemingway durante sus viajes a la isla, causan admiración en medio del bullicio habitual de un sitio atiborrado de personas en movimiento. Cubiertos algunos con polvo de pintura, necesitan entrenamiento previo y mucha concentración para cautivar al público en un lugar repleto de historia. Conocido como el Hombre de Ojalata, este joven de formación autodidacta disfruta el encuentro con los transeúntes y la posibilidad de animar su día. Para mí es un marciano, pero obligatoriamente le he tenido que cambiar el nombre para el Hombre de Ojalata, porque fue el nombre que me dio la gente de la calle. Y así, todo como que se va transformando. Tú tienes una idea, ellos a la calle, pero la calle es muy movida, muy diferente, diario, y que te nutre también. Arropadas con fibras vegetales, estas muchachas rinden tributo a la Pasha Mama o la Madre Tierra. Sí requiere preparación, porque es mucho tiempo que estás de pie o en una posición relativamente incómoda, pero al final te vas nutriendo de las personas que vienen de su energía, de la calle, del aire, y es maravilloso, uno lo disfruta mucho. Esta vertiente expresiva, cuyo origen se asocia a las antiguas civilizaciones griega y egipcia, está de moda en muchas urbes modernas, pero en la Habana Vieja, declarada Patrimonio de la Humanidad desde 1982, es un verdadero espectáculo iniciado en fecha reciente. En ese entorno, los personajes estáticos seducen sin acordes ni más atributos que el propio cuerpo, retocado con tintes y, en ciertos casos, con barro.